No, no, a mí no me van a intervenir, por favor, estoy muy cansado. No, no, a mí no me van a intervenir, por favor, estoy muy cansado. No, no, a mí no me van a intervenir, por favor, estoy muy cansado. Sí, por fin hay un operador como la gente en este programa, muy contento de estar aquí en esta feria del libro, en el marco de esta cosa tan importante para la cultura. Muy bien, Martín, y seguimos con el equipo que se nos ha agrandado, como venía diciendo, en la producción Miguel Casanova, que está transmitiendo vía streaming todo este programa que va a ser grabado auditivamente y también nos van a poder ver. Es la primera vez que nos van a poder ver. Y también le mandamos un saludo a Damián Tobárez y a Federico Valdivia, que están en la operación técnica, así que un saludo para ellos. Tenemos ya a nuestro entrevistado, Martín Arenas, con el que estuvimos en Radio Lepar, lo vamos a tener ya para el tercer bloque. Y bueno, Martín, no quiero dilatar el tema. ¿Cuál era el tema de esta semana y cuál era la consigna? El tema de esta semana eran las distintas adaptaciones que han ido surgiendo con respecto a la tecnología para facilitar el uso de la misma a las personas con discapacidad. Y la consigna de la semana era ¿En qué te cambió la vida la tecnología? Así es. ¿Las vías de comunicación, Martín, podrías recordarnos? Nos pueden buscar en Facebook, como Todo Sobre Discapacidad, donde encuentran la fanpage o la página de amistad. Nos pueden buscar en la red del pajarito, en Twitter, es arroba todo sobre discap. Nos pueden llamar por teléfono, en esta ocasión solamente al 156-8237-15. Muy bien. Y bueno, para introducir un poco de este tema, como decía Martín, vamos a hablar de la tecnología, de cómo se puede acceder a esta tecnología, que cualquier persona que tenga una discapacidad visual, auditiva, tenga alguna dificultad en la movilidad, para mover sus extremidades, para que cualquier tipo de personas que tenga o no tenga discapacidad pueda acceder a un aparato tecnológico, como puede ser una computadora, un celular y demás. Y estuvimos buscando información, que acá Martín muy amablemente me ha conseguido la información para el programa. Y encontramos una data muy interesante acerca de aplicaciones, que ya nos va a profundizar más Martín Arenas. Tenemos dos Martines, así que va a ser una confusión terrible, por aplicaciones que se van a utilizar para facilitarle la utilidad de esta tecnología. Por ejemplo, hay algo muy interesante que las personas sordas pueden utilizar aplicaciones para poder utilizar sus celulares. Y también, bueno, para las personas ciegas, hay dispositivos en donde pueden utilizar, por medio de alguien que les habla, pueden utilizar sus celulares, mandar mensajes de texto, leer desde internet, poder googlear, como quien dice, y hacer todo lo que cualquier persona hace normalmente con esta pequeña aplicación que es gratuita, que afortunadamente tenemos aplicaciones que vienen, la mayoría de la compañía Google, que nos ha facilitado del sistema Android, que podemos adquirirlas gratuitamente sin ningún tipo de dificultad. Bueno, y también tenemos algunos tecladitos, que son muy interesantes, que me recordaban a cuando yo tuve una dificultad en mi brazo que tenía solamente para escribir con una mano. Y tenemos estos teclados gigantes, que están construidos en acero, con protector de teclas para impedir la pulsación errónea. Tiene otras opciones de accesibilidad, que permiten la pulsación simultánea de varias teclas, de una en una. También hay teclados para utilizarlos con una sola mano, que permite altas velocidades de tecleo, que tienen una forma como inclinada, ¿no? Y también tenemos apuntadores, que los más comunes son los conocidos como licornios, que son los que se usan en la frente, ¿no? En la frente, se pone como una vincha. Es decir, como una especie de vincha con un puntero, una varilla metálica, y esto sirve para poder tipear para las personas que no pueden utilizar sus manos para poder escribir en el teclado. Estos aparatos, que no son de muy difícil acceso, son muy útiles para cualquier persona que necesite utilizar una computadora o también un celular. Bueno, creo que ya estamos sobre el bloque, Martín. La verdad es que hoy, como no me ha tocado ser operador, no tengo idea de cómo estamos con el tiempo. Hoy empezamos un poquito más tarde de lo esperado, pero bueno, estamos en un día muy especial porque estamos dentro de la Feria del Libro, en el Espacio Cultural Julio Leparque. Tenemos dos micrófonos, tenemos operadores, tenemos de todo. Así que, bueno, creo que nos vamos a ir con un tema. Bueno, nos vamos a ir al tema. Están preparados. El tema que vamos a pasar ahora se llama Pepe Luis y es de divididos, y luego seguimos con los comentarios de todo sobre discapacidad. Gracias. 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 Seguimos con el segundo bloque de todo sobre discapacidad. Y como estamos recordando, le estamos hablando de la tecnología. Le mandamos un saludo a Sol Delgado, a Sandra Cano, a Lourdes Delgado y a Karina Díaz, a las chicas que nos están escuchando desde afuera, a Gabriel Fredes Moreno, que ha estrenado su primer programa de radio, la radio abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, seguimos hablando sobre el tema de la tecnología, sobre cómo nos ha facilitado la tecnología y, sobre todo, a las personas con discapacidad. Y, Martín, ¿podrías recordarnos cuál era la consigna de la semana y qué es lo que nos ha respondido la gente en las redes sociales? ¿Han estado medio flojitos mis ciber oyentes? Y la consigna de la semana era en qué te cambió la vida la tecnología. Y nos ha respondido Begoña Martín Palacios, dice que a ella le facilita mucho la comunicación. Y después, Rosana Terqui nos dice que le da mucha independencia y le permite opinar con más fluidez y con más... Perdón. Con más argumentación. Bueno, esos eran los comentarios. Solamente dos personas nos han comentado. Y ahora te hago la pregunta a vos, Martín. Para vos, ¿en qué cambió tu vida la tecnología? Bueno, yo, digamos que como vos y como todos los que estamos acá, pertenecemos a la generación en que prácticamente la tecnología nos llevó por la vida. No fue un cambio abrupto en mi vida, pero como bien hablábamos recién fuera del micrófono, yo creo que me facilitó lo que es comunicación, contacto con gente que por ahí, como decíamos, me tengo que tomar un taxi si quiero verla y ahora de repente a través de la webcam puedo estar del otro lado del mundo si quiero y por ese lado está bueno, ¿no? Exactamente. Yo creo que a las personas con movilidad reducida se nos facilitan mucho las tecnologías para ahorrarnos todo este tema del transporte y también como forma de entretención. Como te decía yo antes, cuando estaba sonando la música, en vez de ir a un cine, pagar la entrada y con todo lo que conlleva de trasladarse y demás y el gasto, uno puede ver una película online y bueno, pasar quizás un sábado en la noche entretenido sin tanta dificultad, no tanto gasto ni económico ni esfuerzo, digamos, físico. Pensaba también no solamente en las personas con discapacidad, sino en las personas en general, cuando por culpa de una migración grande que hubo hace unos años, que nosotros tenemos parientes lejos o no sé, parientes que ni siquiera conocemos personalmente, pero a través de una computadora ya estamos como a la mano, ¿no? Y eso tiene de bueno también la tecnología. Sí, justamente sobre ese tema, Martín, yo tengo una anécdota bastante curiosa de que yo no conocía a mis abuelos paternos ni siquiera por foto y por medio de la tecnología tuvimos la dicha de habernos contactado con una de mis primas y ella nos mandó la foto de mis dos abuelos por mail y después la imprimimos y ahora la tenemos en un cuadrito como si la hubiésemos tenido toda la vida. Así que, con simplemente un correo electrónico podemos acceder, como decías vos, a comunicarnos con parientes que tenemos muy lejos, a personas que por ahí están amigos, personas que no frecuentamos mucho y la tecnología nos ayuda a tener una comunicación fluida. A mí también me pasó que a través de la web cano o en internet conocí a una sobrina que tengo que es estadounidense y es como si nos conociéramos de toda la vida. La niña me dice te amo y yo me desalpo como si la tuviera colgada en el cuello, pero está del otro lado del mundo, ¿no? Y también otra cosa interesante es que por medio del teléfono quizás no sea lo mismo que hablar personalmente, pero escuchar una voz quizás es importante, quizás en algún momento que estamos un poco bajoneados, un poco con el estado de ánimo no muy arriba, ¿no? y el teléfono como una de las tecnologías no tan sofisticadas puede ayudarnos muchísimo a mejorar nuestro estado de ánimo, nuestro humor. Como te decía, la tecnología nació con nosotros y fuimos prácticamente de la mano, así que yo no diría que me cambió la vida, pero me la fascinó. Con respecto a lo que decía la persona acá que opinó en las redes sociales, que ya expresaba sus opiniones, yo creo que en tiempo atrás quizás no habíamos nacido nosotros, pero la gente se expresaba por medio de las plazas públicas. Roxana Derqui, era la que opinaba. Bien, la gente se expresaba por medio de, digamos, en reuniones personales, en tertulias, en las plazas, y ahora la gente se empieza a comunicar a través de foros, hay muchos grupos desde Facebook y en varias redes sociales en donde se utiliza como un medio de expresión para poder opinar sobre algún tema que puede ser político, cultural, de lo que fuera. Así que quizás está bueno el sentido que la tecnología ayuda a todas las personas a poder expresarse, a opinar y a decir lo que uno siente. A ver, voy a opinar 100% honestamente, vos sabés qué, Adrián. Yo sigo prefiriendo el contacto cara a cara o boca a boca, pero comprendo que el mundo ha cambiado y por ahí tener acceso a internet o a un teléfono está bueno. Pero, de todos modos, sigo sugiriendo. Muchachos, juntémonos. Exactamente, por ahí hay una línea que es muy finita entre utilizar la tecnología y también ser dependiente de la tecnología y preferir comunicarse a través de una pantalla de la computadora y no personalmente. Quizás por esto de la comodidad que decíamos de evitar trasladarnos y prepararnos para salir, por ahí es más fácil quedarnos en nuestra casa y poder comunicarnos por medio de una pantalla. Pero es verdad lo que decís, Tincho, nunca está, digamos, no se puede comparar una reunión donde uno se ve cara a cara que hay muchas cosas que se pierden por medio de la tecnología o con un chat, ¿no? Que no es completo, te perdés muchas cosas, ¿no? De hecho, en esta tarde hemos estado compartiendo la mayoría de la tarde, tomando un mate, charlando, preparando el programa de hoy y escuchando los programas anteriores y eso estuvo buenísimo. Y digo que no se pierda eso de que nos juntemos en una plaza, que nos tomamos un mate, una gaseosa, de repente, o simplemente no tomar nada, ¿entendés? Porque yo recuerdo una publicidad, creo que es, no sé muy bien de qué, que estaban dos personas y una persona tenía un celular y estaba tan pendiente de su celular que la persona que tenía al lado desaparecía. O sea, la dejaba de ver. Entonces, eso por ahí tiene de contraproducente la tecnología, ¿no? Ese es el riesgo y yo creo que la tecnología es una herramienta que la podés utilizar moderadamente y, bueno, entender hasta qué punto utilizarla y hasta qué punto dejar de depender de ella y empezar a interactuar con nuestros seres que nos rodean. Bueno, vamos a ir a un tema, este se llama Peluca Telefónica, lo ha elegido Martín, que es, le encanta Charly García. Así que, bueno, Tincho, siempre estamos... Me voy a poner de pie, señores. Sí, satisfacemos los gustos de todos, siempre pido yo temita. Ahora le tocó a Martín un tema de Charly García. Luego seguimos ahora, sí, con la entrevista a Martín Arenas, que lo tengo acá a mi lado, que nos va a hablar acerca de las aplicaciones que se utilizan para los celulares y todas las novedades que hay en tecnología. Aquí. 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 Gracias. 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 Y ya estamos en el tercer bloque de todo sobre discapacidad y como habíamos dicho antes estamos con nuestro invitado, Martín Arenas. Él es una persona con discapacidad visual. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por venir al programa. ¿Cómo estás, Anaid? Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido, Tocayo. Gracias. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, Martín, estuvimos hablando acerca de las tecnologías, de cómo facilitan estas aplicaciones que vienen gratuitas para poder utilizar, por ejemplo, un celular, una computadora. Queríamos preguntarte cuáles eran los programas o aplicaciones que vos tenés que utilizar para poder comunicarte, para poder utilizar computadoras y celulares y demás. Mira, primero estaría buenísimo empezar diciendo que no estaría para nada bueno que la tecnología matara la comunicación humana, ¿sí? Exactamente. Viste que la tecnología está viniendo como una manera de boom que a veces hasta llega a ser de cierto modo un poquito invasiva. Pero, bueno, esa es otra cosa. Bueno, en mi caso, que es la discapacidad visual, a mí, respondiendo también la consigna del programa, que en qué me cambió la tecnología la vida a mí, no me la cambió, como dice el Tincho, me la facilitó. Por ejemplo, nosotros venimos de una época donde por ahí en el 90 no era tan difundido y era bastante difícil acceder a una tecnología, como ejemplo, una computadora. Vienen diferentes tipos de aplicaciones para cada cosa específica. Por ejemplo, en mi caso, cómo poder accesibilizar una computadora al sistema operativo que tiene que ser el entorno Windows, se le instala un programa que se llama JAWS, o si no, otro que se llama NVDA, que significa Acceso No Visual al Escritorio. A los teléfonos celulares, años atrás, existía una plataforma de sistema operativo que se llama Symbian Series 60, de la marca Nokia, y se instalaba un programa que se llamaba Talks, y después, en su sucesor, Mobile Speak. Y ahora con Android, gracias a Google, que las aplicaciones son gratuitas, el teléfono ya viene con una aplicación instalada que se llama Talback, que permite todos estos programas que nombré de las diferentes cuestiones, como el celular y la computadora, se llaman lectores de pantalla, y bueno, todos estos programas nos permiten a nosotros, las personas ciegas, poder saber lo que sale en la pantalla de nuestro dispositivo móvil o de nuestra computadora. Sea cual fuera, no Google o PC de escritorio. Básicamente te lo lee oralmente a lo que está escrito, ¿no? Sí, trabaja mediante un sintetizador de voz, y ese sintetizador, el lector de pantalla le informa al sintetizador de voz lo que sale en la pantalla, y el sintetizador lo reproduce. Bien, ¿y cuál es la tecnología que te parece que hace falta, que todavía no se ha creado y que se te hace difícil? ¿Cuál es la aplicación que a vos te parece que hace falta, que todavía no crearon? Que todavía no crearon. ¡Guau, qué pregunta! Y mirá, yo pienso que hay muchas cosas que están buenísimas y hay muchas cosas que faltan. Por ejemplo, sé que hay un... Perdón, ¿te referís a aplicaciones de máquinas así, o que haría falta cualquier aplicación o cualquier aparato tecnológico? Y una aplicación, ahora se está utilizando, viste, el cuándo viene, que es la aplicación que te indica cuándo va a venir tu colectivo, viste. La verdad, todavía no funciona muy bien, pero es una cosa que está buenísima. Y que falta para mí, que falta una aplicación que haga decirte, por ejemplo, a ver, los semáforos en el centro. No sé si ustedes han visto por ahí que en la esquina de la escuela Helen Keller han hecho un semáforo inteligente. Sí. Bueno, ¿cuántos años tuvieron que pasar de que sabían que la escuela estaba ahí para que hagan el semáforo, no? Es medio vergonzoso. Pero sí, una aplicación que te diga, por ejemplo, que el mismo semáforo te indique cuándo una persona siga poder cruzar la calle y cuándo no. Porque si no hay nadie que te cruce, que te ayude a cruzar y no dejan de pasar los autos, ¿cómo cruzas? También cuando vos mencionabas esto, me acuerdo de haber ido a algunos edificios, sobre todo modernos, o museos, que en el ascensor te va diciendo en qué piso estás. Por supuesto, sí, eso, y que diga por qué piso va subiendo, o si no le pueden hacer algo que diga en qué piso estás, por lo menos que en el sistema Braille se le ponga la numeración. Claro. Que eso me parece que sería un poquito más barato que diseñar ya todo un sistema para que el ascensor te diga, no, pero las dos cosas están buenas. Acá me dice Miguel, en la producción, que está muy atento a todo, que hay una aplicación nueva para la parada de ómnibus, para poder sincronizar los horarios y no estar tantas horas esperando. ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Creo que te toca. Esa aplicación, ¿cuándo viene? Que recién creo que la nombré, me parece. Sí, la verdad que se instala, ¿no? Pero por ahí se suele trabar un poquito, pero es hasta que la mejoren. La verdad está buena. Lo que pasa es que a mí me sucede que yo le calculo más o menos el horario del colectivo que me lleva para mi casa y lo espero. Por ahí le falló un montón de veces y la verdad que eso está bueno, es una gran facilidad. Y también te quería preguntar, Tincho, ¿cuál de todos los aparatos que vos utilizás o dispositivos o aplicaciones te resulta más útil a la hora de movilizar o de comunicarte? ¿El teléfono celular? Por ahí está bueno esto de, como decía el Tincho en el bloque anterior, de que si nos juntamos a tomar una gaseosa o a tomar simplemente un mate, aunque sea en una plaza, que eso no lo interrumpa la tecnología. Pero a la hora de moverte por la calle, por lo menos para mí, está el teléfono celular para decirle, estoy en la esquina, pongámosle las heras y mitre, estoy acá, venidme a buscar. Exacto. Siempre tomando la precaución de que no pase lo que me pasó a mí ahora, que se quedó sin batería. Ahora, yo el otro día escuchaba, te escuchaba vos justamente, escuché tu columna de tecnología acá en Radio Repar, que decías que el programa JOS es pago. Sí, es pago, es muy caro. ¿Hay alguna alternativa gratuita? Sí, se llama, el programa gratuito, que es similar, se llama NVDA, acceso no visual al escritorio, está desarrollado por personas ciegas y es gratis, completamente gratis, porque es de código abierto. Es bueno que se sepa para la gente que nos escucha. Lo que pasa es que ahora, lo que pasa es que ahora, con todo este tema de poder bajar programas de internet, el programa JOS se ha popularizado un poco más, entonces se ha craqueado. Pero por ahí está bueno tener el otro programa que es Libre. Y, Tincho, para cerrar ya con la entrevista, vos como usuario de estos aparatos tecnológicos, ¿qué tan dependiente sos de ellos? ¿Puedes vivir sin un celular? Mirá, lo que pasa es que es muy raro lo mío, porque pongámosle, se me rompe el celular y tengo la computadora. Ahora, no, la verdad que yo podría estar tranquilo un día entero sin el teléfono. Se cae el Wi-Fi y sonamos. No, porque el Face casi nada me conecto, casi nunca me conecto, pero si se me rompe el celular podría estar un día, pero un día nomás te soporto, mañana ya me vuelvo loco. Ah, bueno, entonces es una dependencia bastante importante. Viste que ahora hay una enfermedad, que no recuerdo el nombre. Una homofobia. Exacto, que es una adicción al celular, que si salís de tu casa y te olvidaste el celular, es como que te empiezan a agarrar reacciones, como temblores. No, a mí, gracias a Dios, no me pasa eso, pero en caso de nosotros que tenemos discapacidad, por ahí no está bueno que te pase eso, porque cualquier cosa que a lo mejor una persona que no tiene discapacidad la resuelve ahí nomás, nosotros a lo mejor nos llevaría un poquito más de tiempo y requeriría comunicarse con alguien. Exactamente, es lo que venía diciendo en el primer bloque, que nos facilita muchísimo la comunicación y el tema de la accesibilidad. Sí, por supuesto. Bueno, Tincho, te agradecemos muchísimo por haber estado en este programa y haber aprofundizado un poquito sobre el tema de la tecnología. Ya vamos a ir con un tema. Muchas gracias, Tocay, yo no me lo agradezco. Gracias a ustedes por invitarme y gracias, bueno, gracias a Nahí y gracias a Miguelito de Radio Lepar. Y ojalá nunca se te rompa el celular. No, no. Roguemos que no se le rompa el celular, porque si no, tenés que ir al hospital. Vamos ahí con un tema, se llama Be Happy y seguimos con ese último bloque de todo sobre discapacidad. Gracias. 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 Bueno. Para esta semana tengo el señor Jonathan Bustos que es un músico brasilero de veinte años el cual nació sin brazos y lo curioso es que su madre hasta el momento del parto no se había dado cuenta de que él tenía esto de que no tenía brazos y creo que además tenía una una pierna más corta que la otra. Bueno y su mamá lo llevaba a la iglesia y se dio cuenta que en el momento de cantar los himnos de la iglesia él seguía el ritmo de la música con el cuerpo entonces decidió regalarle un teclado. Su abuelo le enseñó las primeras notas del teclado y de ahí él siguió como autodidacta pero después de que ya tocaba el teclado se le ocurrió aprender a tocar la guitarra lo que él dice que fue lo más doloroso porque los dedos del pie no están pensados para tocar la guitarra entonces dice que le dolía mucho aprender. Pero así todo no se vio por vencido y terminó tocando guitarra y teclado y batería creo que también toca. Bueno es un músico impresionante ya les voy a buscar un videito para que lo vean pero toca algunas notas con su brazo digamoslo así o la parte del brazo que tiene derecho parte con el brazo izquierdo y las demás notas las toca con la nariz. Ustedes la tienen que haber visto porque hace una semana o dos semanas estuvo en el programa de Susana Jiménez y tocó My Way y un tema de Guns N' Roses. Y fue realmente impresionante a mí que me gusta mucho la música pero soy un músico sin talento. Entonces la parte del talento se le olvidaron conmigo me llamó me llamó mucho la atención y me causó mucha admiración lo bien que toque lo... y la fuerza de voluntad que tiene porque él también destacaba que se comenzó a ser conocido a través de lo que sería el programa como si fuera talento argentino de Brasil. Dice que como había jurado que lo aplaudían de pie y de ahí en vas empezó a hacer presentaciones y no paró y realmente es un músico de la hostia más allá de que tenga o no tenga discapacidad que yo creo que yo creo que si bien es importante porque es de lo que trata esta columna es lo de menos con respecto a su música. Sí, es importante destacar el gran talento que tiene porque no cualquiera toca tantos instrumentos como decías Martín, guitarra, batería, teclado y de la forma en que lo toca con toda la garra, con toda la voluntad que le pone y supongo también las horas de ensayo, de práctica que todo músico tiene. Sí, también está lo destacaba, él tiene una frase porque Susana Jiménez le preguntaba que si le era difícil tocar y él le decía mientras menos de dos tengas más fácil es aprender. ¿Qué edad tiene Jonathan? ¿Te acordás de ti? Sí, que edad tiene veinte años y nació en un pueblito chiquito de Brasil, en un interior de Brasil. Veinte años y toca tres instrumentos, bueno, yo trataré de seguir tocando algunos pequeños instrumentos de percusión, Vamos a tratar de imitar Tengo 35 y no toco ni el timbre Para tocar música hay que tener mucho oído Y no todos lo tienen ¿No es cierto Martín? Sí Pero les voy a subir un videíto Ahora en estos días A la página de Todos sobre Discapacidad O si quieren Busquenlo ustedes mismos Y van a ver lo impresionante Que es Jonathan Con el nombre de Jonathan Bustos Bueno, como siempre tenemos una personalidad ejemplificadora Un ejemplo a seguir, un ejemplo de vida Y también de talento, ¿por qué no? En el caso de Jonathan un talento musical inigualable Y vamos a ir ya cerrando nuestro programa Nos despedimos Antes que nada les quería decir una cosa Para aquellas personas que tengan la obra social profe O ahora se llama Se me acaba de decir el nombre Conectar salud Algo así se llama Bueno Pero los oyentes saben Los que tengan profe Estamos con la Fundación Miguel Ángel Buster Haciendo una junta de firmas Para que este programa mejore sus prestaciones con respecto a la salud Si quieren arrimarse a firmar A firmar Lo pueden hacer por la calle 9 de julio 390 De 9 a 18 Y todos los que quieren también interiorizarse de lo que es el proyecto Este que se está presentando Bien, ¿podrías repetir para qué era la juntada de firmas, Martín? Para que la obra, el programa, mejor dicho, profe Mejore sus prestaciones porque hay mucha queja al respecto Y entonces se está presentando un proyecto para que mejore las prestaciones A las personas que tienen esta obra social o programa de salud Bien, perfecto Y repetimos la dirección para ir a firmar, acercarse Pueden pasar por la calle 9 de julio 390 Hay una cuadra de la Casa de Gobierno De 9 a 18 horas Muy bien, Martín Ya hemos firmado casi todos Tenemos un montón de aderentes A ver si nos prestan atención con este petitorio Y se ponen un poquito las pilas Para poder mejorar la calidad de vida De las personas que tienen este programa de salud Les mandamos ya para cerrar el programa Queremos agradecer a Radio Lepar A Miguel Casanova, el responsable de Radio Lepar A Sol Delgado que está acá frente a nosotros Bailetiendo En la operación a Damián Tovares A Federico Valdivia Y bueno, como siempre Nos despedimos para el próximo programa A partir de las 20 horas No se olviden todos los viernes Vamos a tener un nuevo programa de todo sobre discapacidad Nos despedimos con un tema De los fabulosos Kailaks Que se llama Carnaval toda la vida Muchas gracias por escucharnos Y festejen este fin de semana Que esperemos que sea con un lindo clima Y para también disfrutar de la Feria del Libro De estos días lindos que nos tocan Para visitar el espacio Julio Lepar Muchas gracias Que tengan buena vida Vengan y lean Y lean mucho Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video